...ninguna y ojo que la implicación de Begoña, las noticias cada vez indica más, que hay más indicios que esta señora puede estar implicado en algo muy gordo. Dice un proyecto de telefarmacia, atención, que implicaba correos entre los presentados a Begoña por el comisionista de Coldo. La Gaceta ha podido saber que una de esas oportunidades fue la aplicación telefarmacia APP, un proyecto para que los vecinos de la ciudad de León y de su periferia puedan recibir medicinas y productos de venta en farmacia directamente en sus hogares, comprándolos online. Curiosamente este negocio implicaba a correos, empresa pública que entonces presidía el amigo personal de Sánchez, Juan Manuel Serrano, presidente de la empresa pública hasta diciembre, en la que dejó un agujero de atención de mil millones de euros. Y que este jueves hemos conocido que ha sido nombrado para un cargo por Óscar Puente en el Ministerio de Transporte. Otro dato llamativo es que siendo Serrano dirigente de la compañía estatal, se aprobó un sello conmemorativo del Zamora Fútbol Club, que también preside al DAMA. La vicepresidente primero del gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha rechazado toda vinculación de la esposa del presidente Pedro Sánchez con el llamado caso Coldo, y ha exigido dejar a los familiares fuera de la punta política. No todo vale, decía. Ha resumido en los pasillos del Congreso. En los pasillos del Congreso, Montero ha recordado que Begoña Gómez tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa y por tanto reunirse con empresarios forma parte de su trabajo. Pues amigos, es que esta señora utiliza correos, utiliza Globalia, utiliza lo que haya que utilizar para hacer negocios. Entonces, lógicamente, así yo también hago un lobby. Yo lo titulaba el otro día el programa. Begoña Gómez, el ama de llaves que abre todas las puertas de Bocloa directamente, ¿no? Sí, pero insisto, esto ha pasado desde que Pedro Sánchez llega al gobierno de España, desde que se hizo con los mandos del Partido Socialista, y ha colocado a sus mejores amigos, a sus parejas. O sea, el propio Ábalos ha colocado a su suegra, a su mujer, a su examante, y no es algo teórico, ¿eh? En empresas públicas, en empresas privadas, cuyo único pagador es la subvención del ayuntamiento o de la región de Valencia. Tiene colocada a una de sus exparejas cuando estaba el señor Francos como subdelegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Es que, en serio, es que colocan hasta la guapa que pasa por ahí. Se dedican a colocar personas porque no les importa qué tan valiosas son para el ejercicio del cargo, sino qué tan confiables son para mis tejemanejes, que es algo que, por cierto, también hace el Partido Popular. Pero quiero hacer un ejercicio. Si cerramos todos los ojos y pensamos en el señor Bárcenas, ¿podemos imaginarnos la cara del señor Bárcenas? Sí, porque nos comimos su cara en televisión, radio y prensa durante meses. Hasta Ibañez hizo un TVO de señor Bárcenas. Hasta Ibañez hizo un TVO. Pero si cerramos los ojos y pensamos en la mujer de Coldo, o si pensamos en Javier Hidalgo, o en Pepe Aviones, la mayoría de la audiencia no sabrá imaginarse sus caras, porque no están en ningún gran medio de comunicación. A lo mejor tenemos que hacer autocrítica y ver cómo aquellos opositores al gobierno de España no estamos haciendo las cosas bien a la hora de dar a luz todo este tipo de información. Y no es una autocrítica a nosotros, sino a los grandes medios de comunicación. Sí, sí, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer nosotros es mostrar esas caras. Pues completamente. A mí me encantaría mostrar las caras del señor Javier Hidalgo, del señor Pepe Aviones y de la mujer de Coldo. Y luego, hombre, Begoña Gómez, que dice Chiqui que su trabajo es reunirse con empresarios. Pues que lo haga, pero no con empresarios ligados, con el gobierno. Y luego, hombre, debería de saber que la telefarmacia no se puede hacer en España, ¿no? Digo yo. O sea, que la reunión con Correos estaba de más, por razones sanitarias. Y, hombre, y es bastante... Y luego, además, Chiqui dice que no, que es que el tema familiar hay que dejarlo aparte. Lo dice justo después de hablar del hermano de Ayuso. Oiga, y esta doble vara de medir, ¿de qué va? Y a mí me parece muy bien que Begoña Gómez se gane la vida y que haga el trabajo que le dé la gana y tal y cual. Pero, hombre, con la llave de su marido, no. Porque la llave de su marido es mi dinero. Es el dinero del presupuesto general del Estado. Lo de Correos es que clama al cielo. Es decir, Serrano, que era una persona que no tenía ninguna nociones de gestión, pasa a gestionar la mayor empresa pública, que es Correos, le deja un agujero de 1.100 millones. El presidente actual ha dicho que está peor de lo que ha aparecido públicamente y ha destituido a todo ese núcleo duro que nombró Serrano. Lo de Serrano habría que revisar ciertas cuentas y ciertos negocios que intentaron abrirse en Panamá. Y habría que investigarlo bastante a fondo. Porque seguramente a lo mejor vendríamos algunas conexiones que pudieran estar ahí. Con las mascarillas. O con alguno de los que hemos puesto ahí. Y veríamos que os hay que... Con alguna consultora que hace informes.